Y seguimos aquí en Portal UNCE y como siempre en las novedades en esta mesa de debate, que es lo que me toca a mí compartir con ustedes, esta vez acompañada por profesores del nivel inicial. Ellas son Lorena Gómez y Graciela Gómez. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Un gusto que nos hayas invitado. Bueno, estamos muy contentos de que estén aquí ustedes porque vamos a contarle a la gente que ellas han venido con un proyecto muy novedoso donde la universidad ha estado involucrada. Así que primero te invito, Lorena, a que me cuentes de dónde vienen ustedes y luego me van a contar sobre este proyecto. Dale. Te cuento que somos docentes del nivel inicial del Jardín Municipal Número 10, Las Jardillitas, y está en el barrio Borges de aquí de la ciudad de Santiago del Estero. Graciela, contame de qué se trata este proyecto que las ha motivado a llegar a la UNCE. Sí, Anabella, te cuento. Nosotros llevamos a cabo una secuencia didáctica sobre el cuerpo humano. Conozco mi cuerpo, mi cuerpito, y lo cuido un poco más. Donde se ve, donde se abordan contenidos conceptuales referidos a la morfología externa del cuerpo, las semejanzas y diferencias. En eso surge entre el grupo de niños una situación problemática. Sería una pregunta. Señor, ¿qué color son mis ojos? Y ahí se crea el debate entre ellos. Mis ojos son de tal color. Yo tengo los ojos de este color por tal motivo. Mi seño tiene los ojos negros. Entonces, lo socializo con las otras docentes de las salas de 5 años y decidimos investigar sobre esa temática porque nosotros desconocíamos y era una pregunta que se hacían los niños. Por supuesto, para dar respuesta, para ver, investigar, entrar en el mundo de la investigación. Sería la pregunta del por qué tienen ese color de ojos. Esa es la pregunta que se hacían ellos. ¿Por qué tengo este color de ojos seño? Exactamente. Y esta cuestión de que ellos mismos empiezan a realizar anticipaciones. Tengo ojos negros, ¿por qué? Como comida saludable. Empezar a observarse entre ellos y decir el por qué del color del ojo del compañero mismo. Que porque comían verduras, porque comían frutas. Porque dormían en la noche, cerraban los ojos y se hacían negro los ojos. Entonces, teníamos que buscar respuestas, por supuesto, que seguro hay respuestas científicas. Y decidimos llevarlo a cabo al proyecto, enmarcarlo en un proyecto y buscar la información que necesitábamos. Ahí fue que recusimos, por supuesto, a la Universidad Nacional, a la Facultad de Medicina, donde nos recibió el doctor Pedro Callanza. Ahí con él tuvimos la oportunidad, nos abrió las puertas de su aula para explicarnos primero a las docentes, por supuesto, sobre esta temática. Todo lo conceptual que, por supuesto, escapaba a nuestros conocimientos. Así que, bueno, rescatar la buena predisposición que ha tenido para ayudarnos y asesorarnos sobre el proyecto. Porque nosotros teníamos una idea inicial, pero esa idea se ha ido enriqueciendo con el aporte de él también. Entonces, teniendo ya este conocimiento científico, ustedes tenían que volcarlo a los niños ahora. Ahora, entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Qué actividades han hecho con los chicos? Muchísimas actividades. Primero, lo que te decíamos, permitirles a ellos realizar anticipaciones sobre el por qué creen que tienen ojos de un color determinado. Una vez que ellos realizan varias anticipaciones, nos detenemos nosotros a mirar esta cuestión del ojo y las partes del ojo externas, sobre todo. Que ellos conozcan, amplíen su vocabulario sobre cómo es el ojo por fuera. Y después, sí, volver a lo que son las hipótesis para poder comprobarlas, que era muy necesario realizar experiencias sencillas con ellos para que ellos puedan desestimar esos pensamientos que tenían desde un principio. Bien, que eran muy creativos, digamos, pero no... Tenían muchísima imaginación. Pero no respondían a los conocimientos científicos. No, pero son hitos con las experiencias que han dado cuenta de que no alcanzaba lo que ellos decían, de que era necesario buscar afuera información. De que esa comprobación, esas hipótesis que ellas tenían, primeras hipótesis que tenían, no daban resultado. Entonces, ahí fue que recibimos la visita del doctor Callanza. Por supuesto, antes, nosotros utilizando estrategias, buscando estrategias y diferentes materiales, a través de rompecabezas, del modelado con los niños, modelar el ojo, las partes del ojo. Viendo videos educativos, videos infantiles, también para buscar información, buscar información en sus hogares y traerlos al jardín, socializarlos, para ir aprendiendo de una forma significativa. Para que ellos puedan saber lo que es la investigación, pero desde lo lúdico también. Exacto. Bien, chicas. Entonces, esto es como un principio, ¿no? De algo que me imagino a largo plazo, en el sentido de que están dentro de un programa, ¿no? De Feria de Ciencias. Así que le contamos a la gente. Cuéntenle que van a participar. Vamos a participar de un programa que es nacional, de Feria de Ciencias, en donde tiene diferentes instancias, ¿sí? Tenemos la instancia Zonal, que va a ser el 5 de septiembre, y ahí vamos a ir con nuestros niños. ¿Eso dónde va a ser? Va a ser en el nodo tecnológico. Ah, bien. Está bueno para ir a buscarlos al estar de ustedes, para conocerlos a los niños científicos del jardín. Están invitados. Así es. Lo importante de esto es que los niños son los encargados, ahí en esa instancia, de defender el proyecto. Bien. Niños de 5 años. Niños de 5 años que van a explicar todo lo que han trabajado en la sala, cómo lo han hecho y las conclusiones a las que han arribado. Bien. Bueno, ¿y qué otros temas se vienen ahora para plantear con los chicos? Me imagino que la universidad va a seguir acompañándolas en estas capacitaciones. Sí, sí, sí. Por supuesto, porque hemos visto la buena predisposición, sobre todo de nuestro asesor. Así que la idea es seguir creando lazos, porque el trabajo en equipo y en conjunto con otras instituciones también enriquece al propio trabajo nuestro. Y porque a partir de la visita del doctor Callanza surgen nuevas hipótesis. Entonces, tenemos que seguir trabajando, por supuesto, con el apoyo incondicional de él. Y nosotros también queríamos contarles que ya hemos participado en una muestra municipal de ciencias, donde han tenido la oportunidad de socializar, hemos tenido la oportunidad de socializar con otros jardines municipales sobre cada proyecto. Es lindo recordarle a la gente que están formando vocaciones, las chicas, ¿no? Vocación científica desde este trabajo que están haciendo en las aulas pequeñas con los niños. Y bueno, y ojalá los científicos del futuro, ¿quién dice? ¿no? Así es. Y recibir realmente de la forma tan interesada que ha tenido, que nos han abierto las puertas aquí en la universidad y poner todo, como les digo, el aula completa y todos los recursos a disposición del jardín, para la investigación, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que las felicito y bueno, y ojalá que esto continúe, que sigan los lazos y los chicos aprendiendo. Seguro que sí. Te agradecemos la invitación y te esperamos en las ferias zonas. Ah, bueno, me encantaría ir. Muchas gracias. Muchas gracias, Nave. Bueno, gracias. Seguimos con mucho más Portal 11 después de este corte.